hola perros espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traigo la mejor clase para el subfusil p90 para el modo multijugador y bueno empecemos como siempre primero les explicaré las ventajas que yo utilizo como primera ventaja tenemos el quick fix esta ventaja hará que cada vez que eliminemos a un enemigo nuestra salud empezará a recuperarse inmediatamente y también cada vez que mantengamos o capturemos un objetivo nuestro ratio de curación aumentará en la segunda ventaja utilizo el ghost esta ventaja nos permitirá ser invisibles a los radares y u aves enemigos y por último en la tercera ventaja utilizo el end con esta podremos cambiar más rápido a nuestra arma secundaria y si llevamos un lanzacohetes de secundaria podremos recargar los visiles mucho más rápido ahora seguimos con las granadas en letal como siempre utilizo el semtex y en táctico el steam shot ahora sí pasamos a los accesorios de la p90 como primer accesorio tenemos el mazo o la boquilla del arma aquí utilizaremos el monolithic supresor esta boquilla nos dará un mayor rango de daño y obviamente su presión de sonido ahora seguimos con el vero o el cañón del arma aquí utilizaremos el primero este accesorio nos dará un mayor rango de daño mayor velocidad de la bala y un mayor control del retroceso ahora continuamos con el under roll o el acople pero antes te invito a suscribirte y a dejar tu buen me gusta si es que lo deseas esto me ayudará muchísimo a llegar a más personas y ahora si continuamos aquí seleccionaremos el stipple grab tape este nos brindará un mayor control del retroceso y nos dará mayor estabilidad al apuntar con la mira ahora seguimos con el rear grab o el agarre trasero aquí también utilizaremos el stipple grab tape este accesorio nos dará una mayor velocidad de apuntado con la mira y nos permitirá reducir el tiempo que le toma el personaje apuntar mientras está corriendo y por último seguimos con el perk o ventaja aquí utilizaremos el séptimo el slave of hand esta ventaja aumentará la velocidad de recarga cuando estemos bajo mucha presión en el combate este accesorio es perfecto ya que la p90 hacer un arma tan agresiva y tan versátil nos permitirá sacarnos muy buenas partidas e incluso muy buenos clips y bueno perros eso ha sido todo por hoy espero de verdad que te haya sido de ayuda este vídeo y si te gustó no olvides dejar tu like los dejaré con unos cuantos clips utilizando esta belleza de arma y sin nada más que agregar hasta la próxima chao chao que mancilla la parte de donde está que la parte de abajo la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!